Hola, muchísimas gracias por acompañarme. El día de ahora quiero hablarles de mi Echevería Jennifer. Estoy súper contenta con ella. En otros videos ya se las he mostrado, pero en esta ocasión lo que me tiene tan entusiasmada son sus varas florales. Les voy a mostrar una comparación conmigo para que miren lo alto que ellas han crecido. Miren, me voy a levantar de aquí. En ese momento pasó un avión, entonces ya no se alcanzó a escuchar lo que hablaba. Pero les explicaba cómo es de que esta vara floral creció tanto. Realmente yo mido solamente 5.1, pero de todas maneras sí se me hizo que creció de una manera muy bonita, muy saludable esta vara floral. Así que estoy allí encantada explicándoles. Les hago un acercamiento para que puedan mirar las florecitas tan hermosas que tienen. Miren qué bellas están. Me encanta. Es un anaranjadito tierno por aquí. Está preciosa. Y todas estas florecitas están a punto de abrir. Se mira bien saludable, bien bonito. Y este por aquí, que aún todavía no abre sus florecitas, pero ya está a punto de abrir. Está preciosa, bien saludable que están. Todas estas hojitas que miran por aquí, todas estas hojitas se pueden propagar. Y de aquí vamos a sacar nuevos bebés. Es algo muy sencillo para propagar. Es simplemente quitar la hojita de esta vara. Y una vez removida, la nueva florecita va a salir por aquí. Lo que hago es que pongo estas hojitas aquí adentro de la misma maceta. Y allí va a crecer junto con la mamá. Esta tierra tiene cáscara de huevo y residuo de café. Miren qué grandes están. Les quiero hacer una comparación con mi mano. Para que miren lo grande que ha crecido esta hechevería. Está preciosa. Y por aquí les muestro esta. Miren, está grandísima. Me encanta, está bien bonita. A esta le da el sol. A esta le da el sol de la mañana. Y a mediodía también. Ya por la tardecita ya le da simplemente la sombra. Y le doy agua una vez que la tierrita está así de seca como está ahorita. Ya es tiempo de darle un poquito de agua para que se vaya hidratando. Y bueno, eso es todo. Solamente quería mostrarles lo que a mí me tenía muy entusiasmada. Que son las varas florales. Porque han crecido muy hermosas. Y quería compartirlo con ustedes. Bueno, esto es todo por el día de ahora. Nos estamos viendo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!